Este jueves 16 de junio se llevó a cabo la celebración de Corpus Christi entre los feligreses de la Iglesia Católica, la cual sirve para hacer pública la adoración de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Esta fiesta tiene lugar 60 días después del Domingo de Resurrección o bien desde el segundo jueves después de Pentecostés. Es una celebración que sirve para ensalzar la Eucaristía y que reúne a miles de fieles católicos en todo el mundo. La mañana de este jueves se reportaron diversos bloqueos en la región del Istmo de Tehuantepec, el primero de ellos localizado en el paraje Pepe y Lolita, sobre la carretera Juchitán-Tehuantepec, el segundo en el caracol sobre el kilómetro 246 de la carretera 190 Panamericana-Tramo-Jalapa del Marqués de Tehuantepec, y el tercero en Juchitán de Zaragoza, sobre la carretera transístmica cerca del gas del trópico. La noche de este miércoles, la Secretaría de Salud Federal abrió el registro de vacunación universal contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años en el sitio mivacuna.salud.gov.mx. La dependencia informó que aplicará el biológico de Pfizer a este grupo poblacional. Luego de cinco semanas de reducción en las muertes por COVID-19, el número de fallecimientos registrados en todo el mundo incrementó un 4% durante la última semana. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, en América se ha registrado un crecimiento de decesos de 21%, mientras que en el Pacífico Occidental crecieron un 17%. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, dio a conocer que un total de siete personas han sido detenidas por el linchamiento del abogado Daniel Picasso, quien se desempeñaba como asesor del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y quien perdió la vida a manos de pobladores de Huautzinango, Puebla, luego de un supuesto rumor sobre el secuestro de unos menores.